Hola y bienvenidos a los fans de mi game, soy el otro, estamos aquí en Shadow of War, continuando lo de Jambos, vamos a hacer una traición porque vamos a tumbar ya la... la... la zona esta ya, la zona de nieve Mirad chicos, es la aparición, creo que este día empieza a ponerse mucho más interesante, te sirvo señor de la luz Tumbo traición Ha sido rápido Oye, 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 oye Que se lo cargan Pasa que no, no tengo, creo que no tengo nivel para... exacto Pues nada, vamos a matarlo Vale, con esto quitamos a un caudillo Y en teoría al matar a un caudillo... exacto Quitamos al grau de guerra ¿Ves? Si matamos a los caudillos antes de... de asaltar, les quitamos fuerza, que eso es lo que no sabía yo Que algo me pareció leer, pero... sí, podemos... de hecho es lo que vamos a hacer, porque como ya tengo... Eh... por un nivel no lo he podido poseer Como ya tengo... todos los tontos estos, tienen... gente que tengo yo controlada... ah mira, pues no todos No, pero este si tiene uno... este... este tiene tres, si... Pues vamos a intentar... vamos a quitarle al menos unos cuantos de estos Antes de... antes de invadir, ¿sabes? De hecho este... este tiene a uno, ¿no? Entonces ese que viene conmigo en algún momento, pues le va a traicionar Pone en peligro el botín del caudillo, y él lo arriesgará todo por salvarlo Hostia, ¿oro? ¿En serio? ¿Robar el tesoro de los cofres? ¿Robar el tesoro de los cofres? ¡Ah, eso sería prohibido! ¡Ah! esto se roba si vale una runa oh ah jolín vaya leche coge el ah en serio no esperaba que todo se diese tan mal ay no no quería matar al otro ah me lo he matado jolín hoy de verdad por fin yo no quiero que el otro le traicione traición lo deja generalmente a uno de vida ole lenguas de veneno este 35 deberías darme las gracias antes de que te mate debería irme no 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 ay ay se ha encargado mi amigo verdad si bueno tampoco iba a aguantar mucho bueno aguanto lo que tenía que aguantar normal normal que al final me tumbaran jolín vamos vámonos de aquí no 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 existe el que tiene dos Y a dos dragones No podía subirme al dragón inmediatamente No, ¿verdad? No llegué a ponerme esa habilidad Ojalá me sobraran puntos de... Vale, ahí Baja, baja, baja Vale, eso te iba a decir que podía hacer eso ¿Ah, sí? ¿Puedo hacer eso? ¡Ja! ¡Ja! Creo que este tío es inmune al fuego, ¿eh? Algo me dice Por lo que sea Sí, pues este es el que tiene de los míos Esto tiene tres de los míos Ah, ha ganado Lo saqué el piadoso Bueno, se quemó Quedaba uno, ¿no? Eso ya no es mi problema Ah, queda aquel Está aterrorizado ¡Ya! ¡Ya! Su... ¡Ya! ú... hostia de un solo golpe vale pues yo creo que ya si que podemos hacer la movida esta así que vamos a acabar con la fortaleza aún tiene alguna mejora porque aún queda un caudillo pero bueno para la que queda tampoco va a ser tan solo con mis capitanes ya somos la fuerza de asedio casi superior voy a ponerle yo que se uno solo high una hueste defensora mias bestias he de malditas queremos un grau de guerra queremos un dragón es que no hace falta me sobra la pasta pero no hace falta osea supero por un montón al castillo parece que este brillando con electricidad aquí se derrumba el ejército de traidores aquí van a pagar lo que hicieron en Darsgurum vamos a aborrearos a tus chicos y a ti hasta aburrirnos luego sacaremos los ojos de la calavera y jugaremos con ellos a los dados se me ocurre que jugar a los dados con ojos no es estos son randoms que fui pillando con durante una misión osea bueno misión no osea durante el juego normal y no tienen graus ellos no no pero tiene no la ¡Suscríbete! Me llamo boñiga. Joder, no sabemos nada de este tío. Jolín, qué rápido. Se ha adaptado, ¿no? Joder, no sé si se lo había encargado. ¿Lo podemos humillar y lo sacamos de aquí? En plan que se vaya. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No dejéis que pase. ¡Vamos allá! Espera, que tengo que curar a mis camaradas. ¡Uh, que hay una mis camaradas por allí! Están como fuera, ¿no? Han llegado a entrar. Voy, 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 voy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te han tirado? ¡Ahora lo van a la mitad! ¡Se lo merece! ¡Avantada ahora! ¡No! ¡Aquí está! ¡Seguid a los campos de entrenamiento! ¡Los apamos! ¡Tomad el puente! ¡Graciando por las piernas! ¡Sí! ¡Ale a la mitad! ¡No, pase! ¡Ay! ¡Casi! Vale, aquí es donde sí que hay gente todavía. ¡Eso te iba a decir! ¡Eso te iba a decir! ¡Suscríbete! Vale, ya podemos hacerle con el AC Eso es lo que no sabía Que le podías... Que le puedes poseer así ¡Se ha quedado tonto! Bueno, demente Vale, no ha muerto nadie de los míos, ¿no? Ah, sí, este Este está... Está tocado Espera, que ese de ahí Ese grau, que es malo, ¿verdad? Bueno, es de nadie Ah, queda uno Vale, vale, vale ¡Oye! Ha matado al sepulturero Amigo, tú has visto en qué situación estás Quiero decir Me pones las cosas fáciles ¡Aplastado! Creo que este está... Está chilling Y recordemos que tenemos un hombre Eso te iba a decir De las filas de este Tío, qué bonita es esto, ¿no? Vienes desde muy lejos Para morir a mis pies En realidad No estoy aquí Para eso El de al lado mirándolo como... Espera, quiero flechas ¿Quién me está tirando eso? ¡Jurin! ¡Jurin! ¿En serio? ¿En serio? Solo quiero curarme ¿Qué mierdas? ¡Jurin! ¡Jurin! ¿Qué pasa? Ah, vale Que le ha matado uno de los míos Bueno, pues bien Es una victoria El final está muy cerca Hemos mostrado nuestra fuerza Al señor oscuro Y ahora sabe la locura Que era desafiarnos Ahora sabe que el señor de la luz Y su ejército Son imparables Mordor Será pronto Nuestro Otra más ¿A quién ponemos? ¿Quién le ha dado Golpe de gracia? Hostia, no sé quién es El que le dice El golpe de gracia No sé quién ha sido Creo que era este Pero qué más da Este, ¿no? El de fuego Creo que era este Sí, sí Era ese Pues ya está Mira, vamos a ponerlo De tomar dragones Inmediatamente Ah, ¿no? Eso no es Eso solo es con los caragones Con lo que no hace falta Que esté dominado O cómo va esto Bueno Yo voy a seguir O sea, ya me coge como el punto Que más me gusta De cada una Ahora siempre estoy cogiendo Mierda En plan Morraya ¿Sabes? Para que a los cogiéndolo todo Pero me vuelvo a poner Lo que me interesaba Esto no lo pillo nunca A poner esta Y de aquí algo Bueno Entonces sube la cantidad De flechas Te baja el daño Por algún motivo Este arco Es súper peor Ah, este es mejor Es que te pide Que reclutes Héroes De yo que sé qué Vale Vale Mi de gemas Tampoco tengo nada Vale Eso me da igual Sí Estas movidas Estas movidas Aparecen Entonces No son No son cosas Estables Eh Vale Vamos a hacer Las misiones Entonces Del Del otro Del A ver De 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 Bruce Que estamos cerca Gorgoroth Vale Aquí irá Gorgoroth Vamos a hacer Y luego Supongo que haremos La de la La de la elfa Las de la elfa Aquí hemos estado Poco Bueno Tampoco Grías Ahí El campamento De Bruce Es hora De acabar Con esto Castiga Bien A Bruce Demuestra Mordor Que pasa Al desafiarnos El punto De El Full point De esta Es que Aquí la gente Todavía era muy poderosa No podía reclutar A nadie Ah Ah, pero ya. No, esta vez es de verdad. Mientras tú caías en una trampa, y muy bien, por cierto, yo encontré a Bruce. Ese pedazo de Shrack no llegó a verme. Tiene a mi Montaraz, al de verdad. Yo me encargo. No dejes que te vean. No quiero más sorpresas. Muy bien. Genial. Lo haremos a tu manera, sin jaleos. Sí, aquí cuando nos metamos a poseer gente, haremos como otra vez poseer a sus caudillos cercanos y ya está. Bruce no nos espera. Deberíamos atacar ya. Montaraz es lo primero. Montaraz es prescindible. Lo más importante es dar ejemplo con Bruce. Nos ocuparemos de él, pero tenemos que poner a Montaraz a salvo. No. Y no solo pudieran llorar de esa forma. Es un verdadero jefe. No sé. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Ajú! 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 El jefe parece de buen humor estos días, y cuando no está en ello se pone a torturar a ese patético oloso. ¡Es el Montaraz! ¡Ajú! 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 1 1 2 3 3 1 4 3 1 1 1 1 2 ¡Vamos! ¿Que no me sabes reconocer o que? Si me entiendes por que no hablas mi idioma Si me entiende Creo que estas preparado para acabar con esto Un momento ¿Dónde está esto? Espera Espera, Montaraz Que no quiero tener que volver aquí en otro momento Montaraz, por favor, aguanta ¡No! Me cago en la mierda Encima me saca de la cueva, ¿verdad? Cago en la leche Pues nada, me quedé sin la mejora esa Pero es que no está lejos Pero bueno Ya somos dos Ahora vamos a escarmentar a Bruce Un escarmiento que recordará todo ¡Vamos a escar pasar! ¡Vamos a escargar un solo de la leche! ¡Vamos! Es inútil disparar ahora a los barriles Oye ¿Pero qué, Rack, estás haciendo aquí? ¿Y quién ha dicho que podéis sacar a Montarab de su jaula? Bruce Vamos a enseñarte una lección entre los dos Hay que llevarle hasta los barriles ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, tómala! Peor que la muerte ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! Misiones de historia Misiones de historia Vale Vale, hay que hacer esta Debemos regresar a Minas Morwur Y mira que ha provocado el rey brujo El rey brujo El rey brujo se ha establecido en este lugar Cuando el ejército esté listo lo expulsaremos A esta peña no le puedes decir nada No tiene niveles muy altos tampoco los de aquí ¡Muere! ¡Muere! ¡No! 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 Eso es de la chica, creo La magia oscura infesta los huesos de esta ciudad Ha dejado de ser Minas Sisi ¡Ah! Vale Que... Cambio el nombre He seguido a uno de los espectros del anillo desde la cueva de ella a la araña Vino a lamerse las heridas No hicimos más que espantarlos Estate alerta Tu capacidad para rastrear a los Nazgul ¿Otro regalo de Galadriel? Regalo Es una forma de verlo Hemos venido por el Palantir Eso es lo único que importa Entonces tendremos que abrir nuestro caso luchando La ciudad está plagada de orcos No tienen por qué ser un obstáculo Podemos usarlos en nuestro beneficio ¡No! 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 Es como por aquí, ¿no? Es como por aquí, ¿no? Es como por aquí. Los 9 no se detendrán hasta hacerse con el anillo. Ese anillo no es su culpa, es su destrucción. Lo tengo. Ah, vale, ha sido este. Ahí, casi. No, han casi monedas. Me siguen. Han quedado. Bueno, ha quedado uno. Me vale. No es una buena idea. No es una buena idea. ¿Hasta dónde vamos? Lucha por mí. Tiene que haber un modo... De derrotar a los Nazgûl. Si lo hay, aún no lo he encontrado. Quédate a mi lado, Montaraz. Y te mostraré lo que es un espectro del anillo. Ojo. El rey de lujo ha tomado posesión de esta ciudad y ahora tomará posesión de vosotros. Zuladán. Zuladán. Gatol. Dice. Gatol. Segundo. Trabajas. Tan abdominales. Trabajas. Calabas. Estudiantes. Paso. Trabajas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jurín, en serio! ¡Te convertirás en su siervo! ¡Gracias! ¡Que me tengo que curar! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Su escudo poder no es rival para la lucha ¡Ah! ¡Oh! ¡Jolín! No, estos se quebrantan inmediatamente ¡Oh Dios! Ah, los nueve para los hombres ¡Oh Dios! 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 No gracias, no pega con mi color ¿Qué es lo que te han hecho? Arrodíllate ante tu rey ¿Obtuviste la visión? Sí ¿Ahora lo entiendes? Fueron grandes hombres, pero cayeron ante un anillo de poder Los anillos de Sauron están hechos para subyugar a su portador Me di cuenta muy tarde Pero ahora He forjado un anillo perfecto Un anillo puro ¿Y para qué es tanta pureza? ¿Y para qué es tanta pureza? ¿Vale? ¿Hay alguna misión más aquí? No parece No parece Que he hecho que todas las misiones estas sean así Sereghost Sí, ahora Aparte de todo esto Vamos a hacer las del Tariel, por ejemplo Sereghost Esta es la zona de nieve El... El... El cuchillo original La daga que era una espada cortada Era la... La de tu hijo Que se había roto y la usabas como daga Pero como ya le cambié... Como ya la cambiás todo el rato Hasta ahí Que no, me interesa A ver, pensé que esto era una estatua Debes de romper Tenía toda la pinta, ¿no? Era un super orco No, pero esta gente es buena Uno de los míos Bien El ejército no ha estado ocioso No los quiero parados Buscando formas de entretenerse Serás nazi Crebimbor, eres un nazi Te lo ha dicho alguien Defiende la fortaleza Ah... La atacan Helm, mano martillo De todos los Nazgul Su caída fue la más trágica Y es implacable El señor oscuro Tendrá su botín Montará De condor Esa fortaleza Es una isla minúscula Rodeada por un mar de tinieblas Y está Subiendo La marea Hostia A dragon, bichos El aullador es tuyo, jefe Diremos a por las bestias Demasiado El aullador El aullador El aullador El aullador El aullador Defiende este fuerte por el señor de la luz No desfallezcas ¡Gifkás! ¿El Osgoeste? ¿Dónde sale, tío? ¡Ah! Pero no entiendo la movida ¡Que me ha tirado un dragón! Dios mío, un dragón ¡Oye! ¿Qué me ha hecho? ¿Me lo han matado? ¿Qué cojones? Acaba de pasar ¡Oye, chico! No sé qué está pasando a mi alrededor ¡Vuela, dragón! ¡Vuela! ¡Que se muere! ¡Ese señor de la luz está bien! Para un... ¡Oye! 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 Perdón... Ah, vale. Gracias por decirme quién me estaba ayudando. Fuego y furia. Ahí está. Ahí. Vamos a hacer y con eso terminamos. Sí, no se dedica a otra cosa. Por supuesto, los han encontrado. Ahí está. Claro que lo había encontrado ya. No se dedica a otra cosa. Que menos. Una copia de la elfa del giro quest. Está el Nazgul. Cerca. ¿Puedes seguir? Haré lo que pueda. No era la primera vez que te enfrentabas a Helm, ¿verdad? Me he enfrentado a cada espectro más veces de las que recuerdo. Y nunca has logrado vencerlos. Aún no. ¿Y por qué sigues luchando? En la guerra contra la sombra, un empate puede ser una victoria. De momento, hay que ganar la batalla. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está. no sé si se puede envenenar al dragón si hubiera dominado dragones antes este es de los míos me puedo subir tiene que estar aturdido hola 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 me se había bastado con darle la cabeza para para que bajara pero no bajan su espíritu pervive regresa a Varadur para recuperar fuerzas hasta volver a adoptar una forma corpórea la muerte les está vedada pues hombre como Sauron en realidad bien o qué que rápido corre como si estuviera acelerado mi amor ven a que lo sirvas pero a tu amiga elfa le arrancaré la cabeza y las manos aquí hay dos dragones aquí habrá que bajarse a los dragones y todo esto sin curarse porque claro no puedo curar no puedo curarme usando a estos uy 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 suélteme suélteme ahhh ahhh jolín esto está el dragón esto está el dragón Toma. Dale, amigo orco. ¿Ha llamado a dos dragones más? ¿Llama a dragones como acción? ¿Llama a dragones como acción? Con lo que me ha costado matar a dos. ¿Cuántos nasgul hay? Debiste entregarme la mano de tu hija. Para el regreso de tu hija. ¿Qué liantes, Auron? Por favor, no te enfrentes a él. Como me mates, estallará una guerra. La guerra ya ha llegado. ¡Papelo! ¡Joder, hostia puta! Sí, sí. Le has quebrado la cabeza. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué duro! ¿Qué duro? ¿Tú? ¿Cómo has podido? Estabas de parte de Sauron cuando entregó a esos reyes los anillos que los condenaron. Los anillos restaurarían el orden. Sauron nos ha estado engañando a todos. Y aún sabiendo lo que sabes, todavía te atreves a forjar un nuevo anillo. Hemos forjado un anillo. ¿Por qué si no recogiste mi martillo? No pretendemos dominar a hombres sino a salvajes orcos. Y con este ejército todo lo que ha estado haciendo Sauron podrá deshacerse. O sea... No importa lo que cueste. Realmente estamos usando el poder del anillo para dominar como algo cruel, pero... Como son orcos, a nadie le importan. No se hubiera venido bien un dragón. Pero sí, sin duda. Credimbor es super nazi. Bueno. Hostia, estoy en llamas. Hostia. Me quedaba tres. Tres PX. Pues... Solo quedará... Gorgoroth. Ah, mira. Y tengo que pillar todas las... Y luego todo esto. Que de aquí no he hecho nada. De Karnan sacamos al Balrog. Y todavía hay cosas. Bruce ya está. Esto nos faltan... Dos. Sí, dos. Pero está al 38. O sea que... Habrá más luego. Esto te pone un 18 pero... No es real, ¿no? No es real, ¿no? Porque esto... Da igual. Y esto ya tengo que hacer fuera de cámara. Si estoy igual. Vale. Pues próximamente más. ¡Hala! Un saludo. Hasta la próxima. Adiós y buenas noches. Adiós y buenas noches.